La incertidumbre sigue reinando en los productores de caña de azúcar de ambas instituciones, luego de que hasta el momento los dueños de los ingenios El Mante y Aaron Sáenz no han podido hacer ofertas concretas de pago de las liquidaciones que adeudan a los productores. Incluso, no han sido capaces de dar una fecha en la cual se pueda pagar el total de los cerca de 80 millones de pesos que deben a los cañeros de El Mante. José Alfredo Guevara Dávila, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar adheridos a la CNC, manifestó que el pasado fin de semana estuvieron los dirigentes de ambas organizaciones a entrevistarse con los propietarios del ingenio con la finalidad de negociar el pago de las liquidaciones que les adeudan, ya que están a puerta el inicio de la nueva zafra y no han pagado la anterior. Indicó que lamentablemente no lograron una respuesta concreta, ya que lo único que se les dijo es que este martes 21 de octubre, en la reunión del Comité de Producción Cañera, les darían a conocer la fecha en la cual se les pagaría el adeudo. Sin embargo, siguen las evasivas persistiendo en lo que se refiere al pago de la caña que ya fue procesada. Al respecto, señaló... Ajá, pero la verdad, vamos primero a saber a qué términos vamos a empezar la zafra, cómo la vamos a empezar y qué sigue. O sea, que pudiera haber la posibilidad de que quieran pagarles con el dinero de la siguiente zafra. Yo pienso que sí, honestamente, amigos, te lo digo, yo pienso que sí, yo pienso que se está manejando la situación de empezar a hacer una preventa de azúcar, para revender azúcar en ciertos términos, para poder tener una situación más solvente. Precisó que no les satisfizo la conversación que sostuvieron, por lo que esperaban una respuesta más concreta. Sin embargo, no se comprometieron en lo absoluto, a pesar de que ya se está hablando por parte de los cañeros de la firma de un acuerdo notariado en el cual se castigue el incumplimiento por parte de la factoría. Esto porque ya son muchos los acuerdos que se han firmado y ninguno se ha respetado. Precisó que los dueños del ingenio les piden que ya se establezca la fecha en la que habrá de comenzar la zafra. Sin embargo, los productores no pueden dar inicio a un nuevo periodo zafrístico sin saber lo que va a pasar con el dinero que les adeudan, ya que la situación en el campo es desesperante. Finalmente, dijo que no se puede pensar en el inicio de zafra cuando no hay dinero para lo más mínimo, pues, por ejemplo, los transportistas no han dado mantenimiento a sus camiones porque no ha habido dinero para pagarlo. Esto solo por mencionar uno de tantos rubros. Desde Ciudadmante, Martín Jaramillo, Mi Radio TV.